mis amigas y amigos de youtube estás en fat videos y vas a poner tu capsula con tu amiga Fabi mira en cada video en el margen inferior derecho está el corazón suscríbete, dale like, mandame hasta arriba pero anímense los que están suscritos y suscritas les mando un saludo y los que no anímense a suscribirse a mi canal, síganme, les mando un saludo su amiga fat videos, mira de hecho aquí en este lado si te fijas aquí está una hendidura este es un chupón para un cubresol de los carros, este chupón lo pones en el vidrio pero cuando se te rompe lo que vas a hacer es cauterizarlo con un cerillo de hecho aquí ya tengo un cerillo aquí ya tengo un cerillo y vamos a ver si puedo cauterizarlo bueno, tengo que cauterizarlo vamos a ponerle aquí en donde está abierta miren, hasta le sale un mito que no se vayan a quemar con cuidado mis amigas y amigos de youtube le soplas y de hecho ya está lo dejas sin friar porque esto tiene este un esto es metal y se calienta entonces miren, fíjense, aquí ya está ya está cauterizado miren, ya no se me va a salir el chupón miren, por más que le hago así y esto ya se lo puedo poner a mi cubresol en medio trae un orificio se lo pongo y ya se lo puedo pegar en el vidrio acuérdate, estuviste en fat videos aprendiendo con tu amiga Fabio otra cápsula les deseo bonita semana de la que resta bonita 16 de septiembre de hecho ya falta poco para terminar el año y empezar el 2020 mis amigas y amigos de youtube bueno nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien acuérdense que para hacer las cosas en la vida es conectar mente, cuerpo y aire, corazón quítense el estrés sean felices y nos vemos hasta la próxima cápsula bye